hola bienvenidos a mi nuevo vídeo espero que estén súper bien el día de hoy y así estoy comenzando este día tengo apenas unas poquísimas horas para prepararme así que voy a empezar desenredando mi pelo en el vídeo de hoy les voy a traer un get ready with me para ir a un evento de gala así que me pareció una buena idea combinar como pelo make up outfit que es algo que no hago hace mucho tiempo voy a ir a la ducha y voy a utilizar este producto que es un shampoo de que la solución de der cosby y últimamente lo estoy usando mucho tiene como olor a caramelo y como es un evento voy a utilizar una mascarilla nutritiva de que era estás me encanta esta línea pero bueno no la uso siempre y hoy es un evento importante para el cuerpo ácido salicílico y me voy a depilar un poco con esta maquinita de venus bueno rutina que ustedes ya conocen la o mi pelo con mucha gentileza agua tibia y voy a comenzar a distribuir el shampoo me lo pongo en mis puntos claves no se olviden que no es con las uñas es siempre con la yema de los dedos y no hay que extender el shampoo en los largos del cabello bueno y acá me tomo mi tiempo la verdad que este no es un vídeo 100% explicativo como suele ser el resto de mis vídeos que tienen tratamientos porque es más una rutina así que es más de lo que ustedes ya conocen ahora voy a aplicar la mascarilla me pongo una considerable cantidad de largos a puntas y después de distribuirlo suelo como como hacer unos bucles para que el producto pueda penetrar mucho mejor la fibra capilar y me voy a tomar mi tiempo mientras tanto les voy contando cuál es el fin de este get ready with me resulta que hace un par de días tuve una serie de eventos uno que me hizo muy feliz fue el evento de lancome que fui por primera vez así que no sé lo sentí como algo muy lindo que me pasó este año y ahora fui invitada a un evento que es de l'oreal pro por los 30 años de la línea de magirel un festejo y lo van a hacer en el teatro colón en el teatro colón que de acá en buenos aires capital federal y es como bastante icónico y tiene un dress code específico tiene como un código de vestimenta que es de gala entonces y aquí bañándome y preparándome ahora me voy a poner el ácido salicílico este es de la línea norma de arm de bichy suelo colocarlo en lo que es la zona de la espalda porque es mi zona conflictiva estoy enamorada de esta línea hace muchos años porque me ayudó en mis problemas con la piel entonces seguramente pronto alguna rutina para pieles mixtas horas con esta línea y ahora me estoy depilando en el sentido del crecimiento del pelo con la maquinita una vez que termino salgo de la ducha y si hice un poquito mal en utilizar la toalla de esa manera suelo utilizar la toalla de microfibra pero estaba muy apurada entonces como les digo esto es 100% real a tiempo real voy a poner protector térmico después de desenredar con peine de cerdas anchas de madera y estoy usando la leche de kerastas porque me parece muy livianita y sobre todo no siento el pelo pastoso para hacer peinados voy a secar con mi nuevo secador sensi de gama amo los productos de gama y estoy enamoradísima de este secador hace mucho que tenía el mío que era bastante viejito y la verdad tener algo con mucha potencia que me ayuda es un antes y un después en el peinado no sabía lo mucho que puede cambiar el resultado final teniendo productos que funcionan bien entonces lo que hago es tomarme mi tiempo también para secarlo de manera correcta siempre en dirección hacia abajo para no tener frizz después al momento de teinar y ahora coloco muy fácilmente este accesorio que viene con mi secador que es un accesorio para hacer brushing lo ideal sería hacerlo con el cepillo yo tengo el cepillo para brushing pero la verdad que me cuesta mucho porque soy diestra y no zurda y la verdad se me complica pero igual posicionándolo siempre en dirección hacia abajo utilizar la boquilla también es un antes y un después para un efecto sin frizz y un efecto muchísimo más liso y peinado algo así queda el resultado no colocamos nada más que los productos que ustedes vieron y no sé si se nota pero la verdad el pelo está bastante domable si no hay nada de frizz y está bastante lindo lo vamos a apartar y voy a pasar a lo que es el makeup porque estoy ajustada de tiempo entonces voy a poner este serum increíble de lancome que me regalaron hace un par de días está increíble nunca lo había probado y es una buena idea utilizar este serum pre-makeup porque la verdad te deja un brillo súper lindo también voy a poner un poco de agua termal muy poquito de bichy porque ayuda a fijar el maquillaje te da una linda terminación y voy a poner la base que vengo usando desde siempre que es dior capture total me encanta y lo bueno es que es una base bastante construible siempre es como que me preguntan clary qué bases usas me gustan las de l'oreal true match me gustan algunas de fit me de maybelline esta de dior es muy construible así que también me encanta y la uso como para ocasiones muy importantes así que la amamos ahora vamos a pasar a los ojos quiero que sepan que no soy muy buena maquillándome así que por eso también quise hacer este vídeo para que se animen para que se animen tengan miedo de intentarlo clarita no sabe maquillarse pero está aprendiendo entonces nada este vídeo es como para que ustedes se animen también me voy a poner como tonos bastante dorados después me arrepentí un poco pero creo que se ve bastante bien comentame si el resultado final después te gusta o no o que me cambiarías porque a mí me encanta escucharlas y escucharlos porque sé que también hay un público masculino del otro lado me voy a poner con este cepillo angular como daron algunas terminaciones en marrón no sé muy bien qué estoy tratando de hacer pero bueno en mi cabeza se han vivido bien este delineador me tiene enamorada es de lancome y lo que tiene es que es bastante preciso así que muy bueno también lo voy a acompañar con una máscara de pestañas este también es de lancome y es de la línea idol les voy a contar algo que no es que yo lo tenía que traer al vídeo y contarlo ni nada simplemente que me pareció muy curioso el pincel que tiene es muy fácil de usar yo siempre soy de las que se pintan los ojos sin querer y la verdad el cepillo ese está muy bueno si cejitas otro paso muy importante si te vas a vestir de gala o no gala o vas a salir a tomar el té o querés estar linda para la oficina o para lo que sea peínate las cejas es muy importante así que ahí también me tomo mi tiempo en direccionarlas en el sentido que las quiero tener durante el resto de la noche y ahora voy a pasar al pelo voy como de apartecitas porque estaba muy apurada iba de acá para allá acá en este momento quería intentar hacerme los bucles pero la realidad es que no me convencieron con el outfit y dije voy a hacerme un alisado hace mucho que no me pongo el pelo completamente lacio así que me pareció una buena idea cambiar un poco porque siempre estoy con bucles y me pareció una buena idea tener el pelo lacio para llevar un look bastante elegante y pulcro y limpio entonces ahora es turno del outfit les voy a mostrar cómo queda puesto porque era un poco difícil de mostrar ya que era un vestido largo es un vestido de tela de seda fría tiene una caída increíble y la verdad a mí me cuesta mucho utilizar este tipo de prendas que suelen mostrar demasiado ciertas partes del cuerpo como la espalda lo acompaño con zapatos altos y accesorios de mi tienda de clare de or ese es el brazalete baguette oro tengo el collar de clarioro me voy a poner un poquito de rubor 999 de dior es un tono bastante rosado lo voy a acompañar con un delineador con un tono más o menos nude tirando a rosado este no recuerdo bien cuál es el color pero se los voy a dejar en la caja de descripción y también me tomo mi tiempo porque me parece muy importante el delineado de los labios hay que tomarse el tiempo porque personalmente a mí me cuesta ese tipo de cosas ahora voy a terminar de acompañar con un labial que se asemeje bastante al delineador de labios este es de dior siempre me preguntan qué tono es y es el tono 587 ahora mis aritos o pendientes de clare de or estos son los aritos gema en oro y también lo voy a acompañar con uno adicional que es el aro rustique oro y ese es mi look final ahora van a ver un par de clips de cómo quedó y también un poco del espacio donde fui para que más o menos se den una idea pero eso ha sido todo por hoy miren qué lindo que quedó estoy muy contenta realmente soy muy mala para maquillarme entonces estaba un poco orgullosa no te olvides de suscribirte y darle like a este vídeo comentame qué te pareció todo suscribirte seguime y vos y yo nos vemos en el próximo vídeo te quiero un montón no 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 no